Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es 1 de diciembre del año 2016 y quise ponerle fecha porque hoy es un día muy especial para mí. Hoy vamos a tocar un tema que considero muy importante, que lamento mucho que lo hayamos dejado a un lado, tratándose naturalmente de cosas del béisbol. Vamos a hablar sobre esos héroes anónimos, esos ángeles olvidados que por circunstancias de la vida tienen que ser padre y madre porque su marido, el jugador de béisbol, se ausenta y tiene que ir a trabajar al equipo donde se le contrató y tiene que estar viajando. El jugador y la esposa se ven la necesidad de ser padre y madre con sus hijos, de cuidarlos, de educarlos, en lo que él llega a veces cada seis meses para ver cómo están creciendo sus hijos. Eso es para que vea que la vida del jugador no es nada fácil. Pero ahora le voy a anexar algo. La realidad es que es más difícil todavía la vida de estos héroes anónimos, de estos ángeles llamados esposas de los jugadores de béisbol. Hago referencia a todo esto porque cuando yo me inicié en el béisbol, en el año de 1975, que ya van a ser pues 42 años, un año después, en el 76, llega mi querido amigo y compadre Moicamacho. Moicamacho, que pues nos tocó el honor de proponerlo, proponerlo como a mi querido amigo Pepe Secatillo Guerrero, a mi querido compadre Moicamacho. Primero lo propusimos para el Salón de la Fama y lo logramos. Y el argumento principal para proponer a Moicamacho fue que él tiene, hasta la fecha, hasta la fecha, no lo olviden, a menos que exista otro número y me digan lo contrario con los números en la mano, de que él bateó de siete veces legales las siete de hit. Así es. Moicamacho, Moicamacho Muñiz aparece en el libro de los récords de Grandes Ligas, en el famoso Blue Book, el libro azul de las Grandes Ligas, y aparece al lado de Lou Geren, Trey Cobb, Baby Root y otros, como el único mexicano que ha conectado en siete ocasiones de hit en un partido de nueve entradas. Y como él, hay muchos jugadores que sin haber llegado a ese récord, de todos modos tienen esposas excepcionales, compañeras que han sacrificado su vida cuidando a sus hijos mientras el compañero tiene la oportunidad de llegar a casa o de ir a ver cómo la esposa se alivió y el niño ya creció en lo que el jugador se encuentra ausente trabajando para su familia en algún equipo de la Liga Mexicana. Esa es la vida del jugador. Esa es la vida también de estos extraordinarios ángeles. Hoy le voy a presentar a usted un héroe anónimo, un ángel olvidado porque pocos la conocieron y los que la conocimos la quisimos mucho porque fue un ser excepcional. La esposa de mi querido compadre Moica Macho, mi querida comadre Licha que falleció el día de hoy a las alrededor de las nueve de la mañana en Sacramento, California. Creo que fue en San Francisco. En San Francisco, California, falleció alrededor de las nueve, nueve y media de la mañana y sus restos van a ser entregados para entregarlos a la Madre Tierra en Sacramento, California, donde están sus hijas y algunos de sus hijos. Una familia prolífica, una mujer extraordinaria, con una lealtad fuera de serie, madre amorosa, compañera de mi compadre Moica Macho durante tantos años. Le voy a poner a usted una fotografía donde ella aparece hace exactamente 40 años. En 1976, al lado de mi esposa Rosalba, nena, y al lado de Berenice, la niña más pequeña de mi compadre Moica Macho, con mi comadre Licha, que tenía, en aquel entonces tenía ella 40 años de edad, yo tenía 30. O sea que mi comadre murió alrededor de los 80, 82 años el día de hoy. En esta foto aparezco yo con ellos. También era mi segundo año de trabajo como aprendiz de cronista deportivo, trabajo de crónica que nunca dejamos de aprender. Voy a mover un poco la cámara y les voy a presentar a mi querida comadre, mi querida comadre Licha Mirazo. Ahí la tienen ustedes. Un ser extraordinario, lleno de luz, una mujer bellísima, que envejeció al paso de los años con mi querido compadre Moica Macho. Hablamos con él y pues obviamente está derrotado, está desvastado, devastado totalmente. Y mi esposa, nena, y yo nos unimos a esa gran familia de mi querido amigo, mi compadre, mi hermano Moica Macho, porque hoy falleció mi querida compadre Licha Mirazo, su entrañable compañera, su gran esposa, nuestra querida comadre y gran amiga. Descanse en paz ese héroe anónimo como todas las esposas de los jugadores. que sin hacer acto de presencia son el motivo y el trabajo y el esfuerzo de los jugadores de béisbol, las compañeras, las esposas. Y entre ellas hoy se fue mi querida comadre Alicia Mirazo de Camacho. Querida comadre, que en paz descanses. Dios te bendiga.